Música 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 Pero tenemos un cariño que es lo mucho más lindo afuera Una sagrada que cante para mí tener sombra de amores Ay, 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 que lindo es querer poner las mentiras Que venden la vida con no, no es en las ilusiones Que venden la vida con no, no es en las ilusiones Música